¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hace daño! ¡Ah! ¡Fuera coña! ¡Fuera coña! ¡Se muerde mucho! ¡Ah! 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 ¡Para! 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 ¡Hola! Me acaba de hacer un agujero, bro ¡Eeeh! ¡Yeyey! ¡Buenos días, chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog Empezamos... Bueno, que acabamos de llegar de la playa Tenemos que ir a pillar el vuelo para volver a casa y... Bueno, pues ver al lobito A ver cuánto ha crecido, sin pilla el gato, sin pelo, Rocky A todo el mundo en general, ha sido una semana muy divertida Hemos estado con youtubers muy bien, nos lo hemos pasado genial Pero toca volver, ¿eh? ¡Hola, chavales! ¡300.000! ¡Eso es! Ya sabéis, chicos, 300.000 likes y 30.000 suscriptores nuevos ¡Gracias! Os pongo en situación Vamos a perder el vuelo, literal, llegamos tarde Rubi se ha equivocado de billete Le han dado otro de otro nombre No sé si entraremos Perdemos el vuelo, Loris, no sé ni dónde está Como yo me quedo aquí en tierra, me rayo ¡Rápido! ¡Mamá, corre! Estos son los culpables Esta niña es la culpable Ala, te has comado entera Dios, qué quemada lleva Culpables de llegar tarde, culpables Porque mi madre en todos los vídeos solo hace así ¿Alguien me explica? ¡Rápido, correr, correr, correr! Que no llegamos, niños ¡Vamos, correr! En el billete de Rubi no ponía su nombre Y le hemos tenido que colar en el avión Literalmente... Nadie nos oye Somos hackers Chicos, otro avión más Chicos, hola Ana, otro avión Venga Así que... ¡Nada! Ya estamos aquí de vuelta en casa Más partidos que Partidini Rubi Hex De hecho tiene una cara de estar a punto de morirse Y estoy un poco triste Porque sí Del calorcito A... Bueno De nuevo el cielo nublado Sudadera Creo que voy a echar de menos A todos los youtubers y tiktokers del rodaje ¡Perro! ¡Estoy bloqueando! ¡Perro! ¡Cállate! ¡Cállate, perro! ¿Quién eres? ¡Perro! A ver Estoy muy alto Así que llego a verte por el muro ¿Quién demonios eres, perro? ¿Quién eres? ¡Cállate! ¡Perros, callaros! Pero a la vez estoy muy emocionado Porque vamos a volver a ver al lobo A Simbilla El gato sin pelo A Rocky Bueno, de hecho Estamos a punto de llegar a casa Aunque me raya una cosilla Y es que justo cuando estábamos en Canarias Mi padre me dijo Te han robado el lobo por Whatsapp Y me envió un vídeo Y este es el vídeo Ahí vemos Que se abre una puerta Y aparece Y aparecen dos suscriptores ¡Ojo! Mira Simba A ver Dice Tú coges a Simba Y yo conmillo blanco ¡Se lo llevan! ¡No! Digo, es que ahora le muerde o algo ¡Olo, olo! Está muy grande el lobo, ¿no? Y mira Simba como Es un saco ¡Se lo llevan! ¡Qué bueno! Yo no sé si mi padre Es que me quería gastar una broma O de verdad se los han llevado A ver No creo Ahora lo vamos a comprobar Pero si esto fuese real Yo, sinceramente Me iría de la vida Ok Llegamos No escucho a nadie, bro No escucho a nadie Y normalmente siempre vienen a recibir Vamos a abrir la puerta En silencio ¡Hola! Simba Colmillo Rocky ¿Dónde estáis? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? Bro, es enorme Es enorme, bro ¡Qué random! Dios Es enorme Rocky ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Bro, está muy grande el lobo El lobo está muy grande Colmillo Colmillo ¿Cómo eres tan grande, bro? ¡Hola, hola! Me muerde, me muerde ¿Te ves como una valescente? Ahora mirale Bro, bro, bro ¿Te acuerdas de mí o no? ¿Tú crees que se acuerda de mí? No me hace mucho caso, ¿eh? ¿Y Simba? ¿Dónde está Simbillo? Hola, hola, colmillo Hola, hola ¿Qué tal? Para de morderme No, no, no Muerde muchísimo Oye Hola Está muy grande Está muy grande Y no me para de morder Hola, hola ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hace daño! ¡Ah! Fuera coñas, fuera coñas Muerde mucho Real que muerde mucho Real muerde mucho ¡Ah! 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 Para, para, para Hola Me acaba de hacer un agujero, bro ¡Qué locura me parece, bro! Me acaba de hacer un agujero en la... ¡Ah! ¡Y soy el siguiente! Bro, me acaba de atacar el lobo, bro ¡Ah! Para, 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 para Yo no sé si se acuerda de mí o no No me para de atacar Para, para Colmillo, para Para, 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 para Eh, oye, oye Eh, bro ¿Y Simba? Bro, y no se paran de atacar entre ellos ¡Qué random! Ah, no, pero a ver Es que yo creo que es su forma de... ¡Hola! Que me ha intentado meter un bocado ¡Bro! Está muy grande, chavales O sea, miradlo No sé si en cámara se apreciará ¡Para! ¡Oye, no! No me... ¡Hola, hola, hola, hola! No me para de atacar, bro No me para de atacar ¡Colmillo! Pero mirad qué grande es, bro Mirad qué grande Te ha metido un bocado Bro, está como agresivo, eh En plan, está majo Pero muy mordedor O sea, a mí me ha atacado yo varias veces Me ha hecho un agujero Ahí, mirad No sé si lo veis en la sudadera Ese agujero ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tan grande? ¿Qué te han dado de comer? ¿Para de intentar atacarme? ¿Colmillo? ¿Colmillo blanco? ¿Qué pasa? ¿No para de saltar? ¿No para de saltar y atacarme? ¿Colmillo? Está muy grande, eh, chicos De verdad, miradlo Miradlo, que antes ni llegaba al caldero Está enorme el lobo ¡Dios! ¡Qué locura me parece! Si entra por la puerta esta Ya no, ni de broma ¿Os acordáis, chicos? Que Colmillo entraba por aquí, ¿vale? Por las rendijas estas Colmillo, ven Mirad ahora Mirad ahora Imposible Hola, Colmillo Ni lo intenta ya No le entra ni la cabeza Dios mío ¡Colmillo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! ¡Cinbilla! ¡Cinbilla! ¿Qué tal? ¡Hola, Cinbilla! ¡Hola! ¿Te acuerdas cuando eras un gato sin pelo? ¡Simba! ¡Sí! ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? Ah, no, es verdad que tú viniste conmigo ¿Qué? 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 ¡Simba! ¿Me has echado de menos, Cinbilla? ¿Eh? ¡Pero qué bueno! Es bueno él Ana El lobo está muy grande, ¿no? A mí me ha hecho daño ¿En serio? Sí Ataca, ¿verdad? A mí me acaba de romper la suadera, mira A mí me ha arrancado el dedo, casi ¡Bro! Al rubí le ha hecho herida Colmillo Vamos, mira Ana ¡Hola! ¡Sinbilla! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una semana sin verme Estás muy contento Ana, coge al lobo Mirad, o sea, para que veáis Cómo era el lobo cuando lo cogí a mi hermana Que podía sin problema Y míralo ahora Cógelo ¡Hola! ¡Dios! ¡Es enorme! ¡Le empieza a pesar! ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo has crecido tanto? ¿Cómo has crecido tanto colmillo, eh? ¿Eh? Para, no, no gruñas ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Colmillo, que seas tan grande ya ¡Qué locura! Oye, colmillo, ¿qué has cogido? Colmillo, ¿qué has cogido? ¡Dame esa bolsa! ¡Es mi bolsa de patatas! ¡Mi bolsa de patatas! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! Acaba de empezar, eh La había dejado ahí un poco Y mira todo ¡Mira! La ha vaciado por todo Eh, sí que es verdad Que el lobo... Estaba llenita La acabo de abrir Y la he dejado ahí Y se la ha matado Esto es una locura, chicos O sea, me acabo de hacer Una foto con el lobo Se la he hecho yo, eh No se la acaba de hacer Y básicamente Esta era la foto que tenía con el lobo Hace una semana O sea, así era Y fijaos Una semana después Aquí ¡Bum! Dios, mirad la diferencia de las dos Esta de ahora Y esta de hace una sola semana O sea, imaginaos En un mes En dos meses O en un año Que hasta crece O sea, es una locura Muy rápido O sea, se parece como A mi tula Eso me dijo ella ¿Eh? Qué mal pensado ¿Tú sabes lo que es una tula? Sí Eh, Ana, eres menor, ¿verdad? Sí, ¿qué? No deberías estar en esta conversación Está siendo un poco incómoda Hola Hola Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Una semana afuera Sin vernos Yo ya Eh, vale, mi madre Ya sabéis Solo sabe hacer esto Yo ya soy otra persona ¿Sí? Desde que estoy contigo A ver A ver, ¿quién ha cogido más moreno De los dos en la playa? Ponte Chicos, ponedlo en los comentarios ¿Quién está más moreno? ¡Y floppy! ¿Qué tal, floppy? Hola Hola, floppy Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No, hombre, no Pero ya te olvidas de mí en una semana ¿Sólo te acuerdas de mí una semana, floppy? Hombre, no, por favor Ojo al gatito ¿Y ese gatito? Hola Hombre Bueno, Simba se cuela ¿Qué pasa, gatillo? Por cierto Puede que tenga la voz un poco diferente Pero es que estoy reventado Ya veis De una semana intensa de trabajo La he perdido ¿A que sí, Simba? Qué feliz te veo Te noto muy feliz No, no No te comas a la floppy No te la comas Por cierto, mañana sí le vamos a dar un baño en el veterinario Porque, mirad Eh, locura Locura lo sucio que está, la verdad Por cierto, los dragones acuáticos siguen viviendo Pero creo que ahora solo uno ¿Vale? Ahí hay uno Ahí lo veis Pero creo que solo hay ese Lo que pasa que creo que han puesto mogollón de huevos Había uno rojo marino por el interior Pero que ya no sale Sí, sí, efectivamente Solo queda uno ¡Ah, no! Todos están ahí Siguen el padre y la madre vivos La madre, mirad Está llena de huevos Mirad, mirad, mirad Mirad todos los huevos que lleva Miradlos Ahí está El rojo Que creo que como no lleva huevos Será el macho Y si os fijáis En todo el acuario Hay como puntitos negros Que esos son huevos O sea que en principio Deberán nacer más acuadragons pronto Aunque en realidad Ahora que lo pienso Creo que los dragones acuáticos Son hermafroditas Es decir que Tanto En plan como que no hay sexo Ni macho ni hembra Son un solo sexo Y los dos pueden tener huevos Y eso Por cierto, Rubi Hex ¿Te gusta el puré de mi madre? Me encanta Mamá A mí no me gustaba nada Te está mintiendo Te está mintiendo para quedar bien No hay prueba En realidad está muy bueno Por cierto Creo que Mirad mi cara Meternos en el congelador En el vlog de ayer No fue buena idea Pero no Hace Mucho frío aquí dentro Nos caritamos Menos mal que estamos En casa de mi madre Que me ha hecho Un té De color A No sé qué Que se supone que lo cura A ver Ostras Pues está bueno, eh What the fuck Es un té El típico de abuela Que dices Les va a saber fatal Y está De locos Uy, ¿Quién tenemos ahí? ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? Hola ¿Quién se esconde? Detrás de la madera Hola ¿Dónde estás? Hola ¿Estás escondido ahí? ¿Lopi? ¿Hola? ¿No? ¿Lopi? ¿Estás? Hola Oye Tranquila Tranquila Adiós No No Hola Bueno, ni el catarrón Ni nada Va a impedir que hagamos La misión de las gallinas ¿A que no, Simba? ¿A que no? ¿A que nada lo va a impedir? Vosotros me vais a ayudar Todos, ¿verdad? Todos Tu lobo Lobo gigante, ¿verdad? Tú también Que por cierto Tengo varios vídeos pendientes Que he pensado para estos días Aunque bueno Ya creo que os los había dicho Y es que al final Sí que voy a poder subir El de dándole carne cruda Al lobo Aquí en Youtube También voy a subir El de mi lobo Reacciona al mini pig De mi hermana Que no está en casa Está en otro sitio Ya lo veréis Ya os explicaré por qué Hola ¿Qué tienes en la boca? Un chicle Ah ¿A que sí, lobito? ¿A que sí? ¿A que sí? Es bueno Es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno Hola ¿Qué pasa? ¿Le gusta el juguete? A ver Ojo Ojo A ver quién tiene más fuerza Tira A ver quién se lo queda ¡Dios! Y se lo quita Simba Y el caso Por cierto, mirad O sea, mirad qué grande está ya el lobo Comparado con Simba Mañana tenemos que llevar Al lobito Al veterinario Y eso también será otro vídeo De ver cómo reacciona Un veterinario Al ver un lobo O sea, tenemos tres vídeos Muy frescos Que se vienen muy pronto Y si los queréis Simplemente Os voy a pedir para este vídeo 175.000 likes Y llegar a 3.900.000 suscriptores O sea, ahora mismo somos Estos que estáis viendo por pantalla Pues tenemos que llegar A estos otros Que estáis viendo ahora Así que ya sabes Coge el botón y haz Y... ¡Pum! Eso sí Sin romper la pantalla 350.000 likes Me rapa el cero Vale, eso ha sido Un piradón No te lo crees ni tú Pero bueno Darle a like Y si llega pues lo cura ¡No está esperándome! No me lo puedo creer Simba Ya sabe lo que vamos a hacer ¡Simba! ¡Anaquita que no vea Simba! Aparta tu estúpida espalda Simbilla ya está esperándome El lobo Ok, lo primero Coger un buen arma Yo esta vez Sinceramente Algo muy útil Creo que voy a coger Ni nada más Ni nada menos Un estropajo Yo esto Sí, un estropajo Yo esto No, eso ya lo cogemos siempre Otro, otra cosa ¿No has pensado en coger Una tijera rota? En plan Puede ser muy útil Real ¿No? Yo voy a coger Para desatarme los cordones Por favor Un alambre Vale Oye, los cordones Pero, ¿será? Que me los ha desatado entero Sin vergüenza Pensé que te habías olvidado A ver, en una semana Pueden haber pasado muchas cosas Incluso que la gallina esa Ya no esté O que ya no haya huevos O que pongan muchos huevos ¿Quién sabe? En realidad la gallina esa Que, como os dije Tapa el huevo Es como un periodo que les dura Y ya llegará un día En el que vayamos Y ya no esté ahí con los huevos Y ese día me dará bastante pena Yo creo A lo mejor hoy es el día Es verdad A lo mejor hoy es el día ¿Te imaginas? Si hoy es el día me rayo Espera, Ana Hay que hacer algo que se hace siempre Golpea Golpea el puño de boxeo Para que la gallina esté Golpea el puño de boxeo Pum Vale, perfecto Perfecto Ya está, ya está Cuidado que te vas a hacer daño Y rompes el coche Vale, lobito Simbilla Vale, ¿esta? Sí, está Y veo bastantes huevos por allí, ¿eh? Oh, y hay dos Hoy hay dos gallinas No me lo puedo creer Vale, vale Con cuidado Con cuidado Ok Ojo Ojo Coge esos huevos Un montón Mirad Simba, Simba ya está alerta a la gallina Simba ya sabe la misión que hay que hacer Está protegiéndote O sea, Simba ya le hemos entrenado ¿Cuántos hay? ¿Cuántos había ahí? Cuatro Cuatro huevos Ya tenemos Paco para cenar hoy Vamos a ver Creo que es Emily ¿Es Emily? Hola ¿Se deja acariciar? ¿Se deja acariciar? ¿La has levantado? No hay nada debajo Déjala en su sitio Bueno, déjala ahí Ya está Ya está, ya está Déjala ahí, Kale Déjala ahí donde estaba tranquilamente Y ojo el lobo Ojo el lobo que ha venido Se ha sumado a la aventura Vale Se va, se va, se va, se va Se escapó No, el lobo, no No, el lobo, no No, el lobo No, el lobo No, el lobo, ven No No, entras Sujetalo que no lo persiga La va a comer Vale, buenísima Buenísima Y no había nada ahí Bueno, pero tenemos cuatro huevos Mirad Simba Mirad Simba que quiere atacar a la gallina ¿Quién es atacar a? No, no Simba, no Hola, hola, hola Oye, Simba Simba, no Bro, qué locura Qué locura que Simba Se ha llevado un trozo de pluma de la gallina, bro Simba Bueno, podemos comer a la familia O sea, papá, mamá, tú y yo Pero Rubi se queda sin cena Es verdad, es verdad Ahora Rubi es de la familia Y Rubi no tiene huevos Chicos, vámonos Simba, lobo Simba, colmillo Vamos Ahí está Perfecto Está empezando a llover Nos tenemos que meter para adentro Pero antes, obviamente Saludemos a los haters, tío Haters, ¿cómo estáis? Una semana sin saludarnos ¿Cuánto tiempo? Chicos, saludar Rocky, lobo Simba, saludar a los haters ¿A que sí, Simba? Hola, hola No me muerdas la mano Hola, hola, la cámara Hola, hola No me para de morder, tío Ya sabéis, aún estáis a tiempo De darle a like y suscribiros Espero que sí Están a tiempo Oye, hay que enseñarle a que no me muerda Hay que enseñarle a que no me muerda Porque ya me duele Eh, oye Me está doliendo, me está doliendo mucho Eso no No me muerda No, 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 no A ver, tengo que Me tiene que morder y ahora Que me muerde Le hacemos lo del hocico Vale, se me escapa, tío Vale, muérdeme Y ahora se lo hacemos No, se me escapa Se me escapa Se lo sabe Se lo sabe No me muerdas No me muerdas No me muerdas Muy bien No me muerdas No No morder No morder ¿Me muerdes? No me muerdes, ¿no? Ahora ya no te atreves a morderme, eh Ya no, ¿verdad? Ya no ¿Ves? Va prendiendo ¿Veis como ya no me muerde? Ya no me muerde, eso es ¡Au! ¡No! ¡El cordón! ¡No, Ana! ¿Pero por qué hace tan malo? Mirad el cielo Está casi lloviendo ¿Por qué? Pero mira cómo bebe Pero mira cómo bebe el lobito ¡Hola! ¡Qué leche le ha dado a la cámara! ¿Estáis bien, suscriptores? Esperad que os ha mojado un poco Un momento Os limpio, eh Ahí preparad la cara Perfecto Colmillo No vayas a por los gatos No, Colmillo Ojo Dios, Dios Simba con el otro Ojo, Simba con el otro Verás tú Madre mía, pelea Se unen el lobo y el mini león Para combatir contra los gatos Dios, 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 Dios Locura Pero en plan Solo por ese O sea Ese simplemente se ha quedado quieto Y no le han perseguido Sin embargo al otro Pues probablemente esté siendo devorado Ahora mismo por un león y un lobo ¿Ok? Perfecto Ojo, ahí vuelve Ahí vuelve Ahí vuelve el gato sin pelo Salta, gato sin pelo Salta 3, 2, 1 Ojo Simbilla, ojo Hola, hola No, ha perdido habilidades Ha perdido habilidades de salto Antes saltaba de una a ahora Pues simplemente parece un mini león patoso Simba, nos vamos Simba, vamos Simba Salta bien Hola, saltó Saltó al final Vamos a darle de comer al lobo Hola, hola, Dios Cargamos aquí la comida Eso es Comida Ahí está Bueno, pues parece ser que la comida le ha dado un poco igual La ha alimentado bien papá No, simplemente no tendrá hambre Digo yo Oye, no bebas de la fregona Oye, no bebas de la fregona No bebas de la fregona ¿No quieres comida? Pues bueno, pues nada Yo chicos ya me meto para adentro el día de hoy Que hace frío Está casi lloviendo Hola, hola, ya van a por otro gato Ya van a por otro gato Y va a terminar el vídeo No, pero mi hermana dice que quiere que hagamos un combate de pelea Entre los tres No, pero entre los tres no puede ser Es uno contra uno Grábame un segundo, Rubi Voy a darle una lección Niña, ven aquí Quieres pelear, ¿verdad? ¿Quieres pelear? Pues vas a pelear Go Espera, pausa táctica Y pie en buen ángulo Acción No, espera Tienes que saber algo antes de matarme Espera Niña, por favor Una cosa Simplemente quiero decirte Que el día que te habían robado Los dos euros con cincuenta centimos de la lucha Fui yo Está muerto Combate Vale, escucha Ahora que he muerto Despide el bloque hoy, porfa Y bueno, chavales Hasta el día de hoy Y darle like sin romper la pantalla Chao, chao Eh, vale, mi madre Ya sabéis Solo sabe hacer esto